Ella sabe que el pasado Ella sabe lo que quiere, ya lo verás Con su luz me ha enamorado, más la quiero cada día Cuando siento que la extraño, miro su fotografía Cuando llegará la hora, que le dé mi amor de sobra Hoy con verla me conformo, mírala, mírala Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Con su luz me ha enamorado, más la quiero cada día Cuando siento que la extraño, miro su fotografía Cuando llegará la hora, que le dé mi amor de sobra Hoy con verla me conformo, mírala, mírala Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta, que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo